El de Arrayán, Chaviera... Es la consul. Espérame. Está la doble. Espérate, voy a cortar. ¿Pero cómo estás? No, es que yo no lo estuviera esperando, te juro por Dios. Estuve toda la mañana aquí, pará en la puerta. No me moví ni nada. Y ahora justo me llamaron. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Por favor, explícame esta locura porque... La verdad es que... No, la subida es... Esto es como ya la parte de arriba de Arrayán o ya estamos hablando de cordillera. ¿Cómo podríamos definir? No sé, yo siempre le digo a la gente cuando viene para acá, ponle cadena al auto y trae tu pasaporte. ¿A ese nivel? Sí, a ese nivel. ¿Hace cuánto estoy pidiendo acá? Hace diez años. ¿Diez años? Sí, estoy lejos del mundo. Ven. Oye, la casa de Inca que es preci... ¡Oh, no! Mira, 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 qué bonito. Cerámica Batuco. Sí. ¿La cerámica Batuco? ¿Tú sabes? Esta de aquí es la única que está buena. Toda la más está molida. Es la que es a los niños, ¿cachai? No. Oye, qué lindo. Gracias. ¿Esto es un puente interior que le llaman? Sí, ahí va la habitación. ¿Tú piensas allá? Sí, pero no te voy a invitar a pasar. ¿Ese es el nido de amor? Sí. Y de las peleas y de todo. Ya. Y también el nido de los niños, porque ahora los más grandes ya no vienen y solo queda el roco. ¿Cachai? Te ha costado ahí. Perdón, ¿cuántos vivían aquí al principio? Eh, Pedro. Ya. Y los niños que eran itinerantes, iban y venían. Ya. Después llegó Rocco. Ya. Y ahora están todos acá, permanentes. Los cuatro niños. ¿Cómo? Los dos mayores que son de tu pareja. Después Pedro, que es de tu activa relación. Sí. Y después Rocco, que es... O sea, los tuyos, los míos, los nuestros están acá. Todos acá. Y mi papá. Y tu papá. O sea, pero perdón, está perfecto. Ustedes dos, pero lleno de hombres. Bueno, nada, lleno de hombres. Con Seraltino una campaña. No. Chile ayuda a Carla. ¿Tú sabes lo que cuesta llenar ese refrigerador? Ahí. Ahí, mira, asaltando el refrigerador. Pero ya estamos atacando, eh. Agustín. ¿Cómo estás? Bien, también. Agustín. Un gusto conocerte. Perdón. Agustín, ya estás asaltando ya con todo, ¿no? Hasta ahora ya se hambre. Sí. ¿Sí? Esto es como estar en el campo. Sí. Esta decoración o los muebles, estos son muebles que fuiste juntando. Yo me creía como Carla Neruda. ¿Cachai? El caballo es porque, imagínate, llegamos a esta casa con André, no había nada. Había que rellenar la casa, claro. Entonces empezamos como a comprar el sillón, a comprar esto, lo otro, y de repente encontramos una venta de bodega. Y a André, o sea, yo lo encontré bonito. Sí. Y a André encontró que, que no, que se tenía que llevar. Mira, estuvimos como tres horas él negociando. Peleaban el precio, hasta que al final se compró el caballo. Mira. Mira, pase para acá. Es lindo el caballo. Es precioso. Y mira el trabajo además que tiene, porque tiene un trabajo guardado. No, esto aparte, tío. Mira. Esto es un taparrao, mira. Póntelo ahí. Martín, te queda perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que es esto? Esto, mira. Son como unas leyes. Ah. Póntelo acá. Estos son cencerros. ¿Cencerro? Son de la India, ¿ves? Que a las vacas les ponen un cencerro. ¿Tú viajaste a la India? No. ¿Por qué viene cosa de la India? O sea, ¿te gusta como cachurriar y ir encontrando cosas que tenían ahí? Sí, me gusta cachurriar. Mira. Y aquí en estas cajitas hago un saumerio. Después hagamos un saumerio. Te tiro las cartas. Sí, pero tengo de ángeles. Ya. Te puedo hablar tu ángel. Pero después prendemos un saumerio aquí y te... ¿Para qué sirve el saumerio? Para limpiar ambiente, para protegerte tú. ¿Y esto lo fuiste desarrollando tú ahora? ¿O siempre venía contigo? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta como esa onda. ¿Sabés lo que me gustan? Los colores. Los colores mexicanos. Colores vivos, claro. Y estas son máscaras de verdad, ¿viste? Mira, póntela también. Póntela. Póntela. Me pongo el sencero aquí. Listo. ¿Ves qué calza perfecto? Y... Son africanas de verdad. Lo que pasa es que mi suegro... ¿Eh? ...vivió y trabajó muchos años en África. ¿Por qué? ¿Qué no te hacía? Trabajaba para la ONU. ¿Perdón? ¿Cómo se llama tu marido? Andrés. ¿Pero tú estás casada? No. No, pero digo, ¿cómo se llama tu marido? Tú me dijiste... ¿Entonces lo consideras? Porque es mi marido, es mi pareja, mi marido, mi compañero, mi amigo, mi todo. ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿y por ejemplo el comedor lo ocupan o nunca se sientan en el comedor? Siempre. Hasta dos años atrás aquí había un muro. ¿Ya? Ya, como que llegaba hasta aquí y era como un medio muro de división. Un división, claro. Y vino la pandemia y yo veía todo el día los hermanos a la obra. ¿Ya? ¿Todo el día vega? ¿Todo el día vega? ¿Todo el día vega? Entonces dije, voy a botar este muro porque nos divide, ¿viste? La planta abierta. Entonces ya, voy a botar esta cuestión porque nos divide. Y cuando estábamos sentados acá, estábamos todo el rato niños, ¿dónde están los niños? Ya nunca veíamos los niños. Entonces, plena pandemia y boté el muro. ¿Y? Y quedó la cagada porque... Se pitearon el piso. Se pitearon el piso, el piso quedó para la cagada, los enchufes tuvieron que quedar ahí. Mira, mira esta vista. Oye, tú estás pegada aquí al cerro. ¿Cómo es vivir acá, nena Rayán? Yo siempre quise vivir acá. ¿Por qué? Porque me gusta la montaña. Ya. Porque siento que hay una energía especial. Estás lejos pero cerca. Pero mira, siéntate. No, de una tranquilidad. Es rico estar aquí. Acá al lado pasa el río. Y yo siempre quise vivir acá. Y cuando Andrés me dijo, vivamos juntos. Ajá. Y me pidió matrimonio. Eh... ¿Pero cómo entonces? ¿Tú te casaste? No. Uy, quítate ya. Pero es que a veces yo pregunté. O sea, ¿te pidió matrimonio y no te casaste? Pero no nos casamos. No. ¿Pero tú dijiste que sí? Sí. Sí, pues. ¿Y pero? Después fueron pasando los años, cosas, en fin, pues. Ah, ya. Pero en el fondo está a la disposición para casarse y no se casaron nomás. No, no nos casamos. ¿Y te gustaría casarte? Sí, me gustaría. Pero yo creo que hemos alcanzado como una madurez y un momento de la vida. ¿Qué no es tan relevante? Eh... No, sí. Yo creo que es relevante. Como hito es relevante, además por los niños. Rocco, que tiene siete, siempre pregunta. Sobre todo cuando beses o cosas, los monos, matrimonios. ¿Ustedes cuánto se van a casar? Como él quiere ese momento. Exacto. Pero yo creo que son ritos importantes. ¿Y hacer una fiesta acá, te gustaría hacerlo en la casa, por ejemplo? Me encantaría hacerlo en la casa. Que un lugar sería maravilloso hacer un patrimonio acá en la casa. Sí. Sí, sí. ¿Y esa terraza, por ejemplo, que tienen acá, la ocupan harto? Mucho. ¡Ah, y parrilla! ¡Parrillero! ¿Son parrilleros? Mucho. Pero si tengo puro hombre, pues Martín. Le dan como caja al asado, ¿no? Sí. Yo estoy todo el rato detendiendo. ¿Sí? Sí. Pero ya nadie me pide que me siente. Porque siempre me decían, ya, pero siento, te siento. Y Andrés se ponía mal género, me decían que nunca te sentás. Y yo le digo, pero es que para mí eso es demostración de cariño. Si tú vienes, si yo te invito a comer, yo te tengo cosas que te gusten a ti. Ya, y una pregunta, porque en el fondo tú estás con, hoy día, bueno, más tu papá, pero en el fondo estás con seis hombres en este minuto en la casa. Y cada uno además con edades muy distintas y con intereses distintos. Debe ser difícil combinar todo eso, porque además, o sea, hay que educarlo, y me imagino que ha sido así, súper colaboradores, súper independientes. No. Los ojos, los huevones. No, pero los hombres son muy prácticos, que me encantan. O sea, siempre soñé con tener una niñita. Te juro que veo niñitas en la calle y es como que me tiro, si las viejas me dicen, están locas, pero... Y todavía entro a las tiendas y veo ropa de niñita. ¿Ya estoy? A veces ni idea, ¿eh? A veces ni idea. Igual todavía estoy fértil, les quiero decir. Porque además fuiste mamá a los 43. A los 43 de última vez. Ahora tengo 50, porque todavía estoy fértil. Así que nunca se sabe. Oye, no, pero me quedó... ¿50? Sí. Me quedaron esas ganas. Gracias, amigo. Sí, pero es verdad. Pero me gusta que sean todos hombres, porque son prácticos. No se enrollan, no se enrollan. No se enrollan y yo tampoco. Ahí está Pedro, pues ven a saludar. Algo se... ¡Hola! ¡Hola Pedro! ¿Cómo estás? No te habías visto. Yo tampoco estaba escuchando. ¿Cómo estás ahí? Oye, qué grande. ¿Cuánto pedís, Pedro? Un 80. Imposible si hubo menos 90, pues. ¡Ah! Un 80. ¿Y cuánto ya tenés? Un 14. No puedo comentar esto. Era de tus manos, pero bueno, ya. Pero siéntate, siéntate. ¿14 metros 80? ¿7, 2 minutos? ¿14 metros 80? ¿Estás proleando? No. ¿Has proleado? No. ¿Has pinchado? Sí. Oye, ¿cómo te habías con tu mamá todo esto? ¿Tenés harta confianza con tu mamá? Sí. ¿Le contáis todo? Sí. ¡Ajá! ¿Le contáis todo? Sí. No, pero me cuentas hartas cosas. Sí. Pero no cuando yo le pregunto. Sino cuando le nace. Cuando le nace. Pero ahí conversamos harto. Vamos a conocer para abajo. Pedro, te dejo comiendo. ¿Estaba bueno? Y se limpia ahí. Ya, ya. Siempre en el pantalón. Muy bien. Ya, chao, mamá. Anda, grato, hermano. Un gusto conocerte. Aquí vamos a bajar el... Esto es como un jardín de... Como... Un ala y otra ala para allá, ¿o no? Lo que pasa es que el terreno de esta casa es así. Es rectangular. Ya. Mira los arcos. Mira la casa. Mira la pilita. ¿Y esto está o lo... No, estaba, pero la quería sacar. Pero no me resultó. ¿Este lugar es un sueño? Sí. La verdad es mi sueño. Es mi sueño. ¿Este lugar mucho acá en familia? Mira, mira por favor. Y aquí vienen los niños que invitan a amigos y todo lo pasan la tarde entera acá. La tarde entera. Y aquí se hace vida familiar. Sí. Por ejemplo, ¿qué? El sábado y domingo lo pasan acá. Pero mira, lo que me gusta de mi casa es que, bueno, obviamente le compro muebles y cosas, pero me da lo mismo si alguna de estas cosas no estuviera o se rompiera. Bueno, porque además soy muy relajada con las cosas. ¿Cachai? No hay ningún así como mueble blanco, así como... Pero es más funcional en ese sentido. Es que con hombres tenés que ser así. Sí. Y yo me olvido. ¿Cachai? Es el lugar de reunión de todos. Todo, todo, todo. Da lo mismo. Ahí está mi balcón. El de mi pieza allá arriba. Entonces igual podís sapear para acá. Todo el rato sapear. Tenés control. Sí. Ellos creen que nos estamos mirando, pero estamos todos rotos. Porque los mayores ¿cuántos tienen? 19. Ya. 16 o 17. Ya. Pedro de 14 y el rocomo. Ya. O sea, pero los mayores están en pleno carrete o están en salida. Entonces nosotros estamos ahí, sapeamos. ¿Y preferís que carguen acá? Muchas gracias. De todas maneras. De todas maneras prefiero que estén acá. De todas maneras.